Oye, qué bárbaros, a pesar de que se levantaron súper temprano, todavía traen mucha energía. Oye, saludos a Brandon Quintero, que va siguiendo los pasos de su hermano, también muy guapo, cómo no. Oye, bueno, vamos a pasar con nuestro siguiente tema. Fíjate que la licenciada Fátima Rojas nos acompaña de Cognos para platicarnos acerca del tratamiento de estrés, pero con realidad virtual. Buenos días, licenciada. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Ale? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, gracias. Qué bueno. Oye, pues un tema interesante, porque ahora la realidad virtual está al servicio de los tratamientos en psicología. Claro que sí, y aquí en el Centro Cognos tenemos este servicio. Realmente es un medio tecnológico con mucha eficacia para diversas problemáticas, diversos trastornos, que pues hoy en día, desgraciadamente, pues tenemos muy a la mano y muy frecuentemente. Entonces, este medio tecnológico, pues es muy útil. Muy útil. Oye, y lo podemos utilizar, ahorita específicamente, pues vamos a hablar del estrés, pero se puede utilizar para muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí, se puede utilizar para muchas cosas, como por ejemplo, diferentes problemas de ansiedad, por ejemplo, ansiedad generalizada, ataques de pánico, fobias. Se puede trabajar como estrés ante los exámenes o ansiedad ante los exámenes. También es también para niños, también se puede trabajar para niños, para control de emociones, miedo a la oscuridad. Entonces, realmente, pues es un medio que es muy útil y una herramienta bien padre para trabajar con diferentes problemáticas. Oye, entonces nada más es una herramienta, ¿verdad? Se van llevando, me imagino, diferentes procedimientos y la realidad virtual entra pues a reforzar, ¿no? Exactamente, eso es lo que hace. Y sabes que algo bien importante es que los pacientes tienen como que más adherencia al tratamiento. Porque como por ejemplo en las fobias se expone al paciente ante los estímulos temidos, pues entonces esto es por medio de realidad virtual. Entonces es algo como que el paciente se anima más, ¿no? A llevarlo y es por medio de jerarquía. Entonces, pues está súper padre. Y aparte, uno como terapeuta puede modelar y puedes controlar los estímulos para ir poco a poco con el paciente, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Oye, ¿con el estrés cómo se le hace? ¿Qué tipo de realidad se utiliza? Pues mira, en el estrés, pues desgraciadamente ya es una palabra cotidiana que está en nuestras frases como quisiera tener un trabajo menos estresante o si sigo así me voy a enfermar. Entonces son frases que utilizamos diariamente y que pues bueno, por medio de realidad virtual utilizamos estrategias como de control de respiración o estrategias o diferentes estrategias de relajación también se utilizan. O myfulness, ¿no? Que es la conciencia plena, disfrutar el momento al momento. Y pues hay diferentes entornos en la realidad virtual donde el paciente puede interactuar en estos entornos, ¿no? Entonces es de 3D y ahí ahorita están viendo en la pantalla algunos de los entornos donde podemos trabajar con el paciente como miedo a la oscuridad, como fobia a volar. Ahí está donde podemos trabajar myfulness con el paciente y algunos tipos de relajación. Entonces, pues realmente es algo, una herramienta que nos ayuda bastante. Oye, imagínate, por ejemplo, esta de miedo a volar es pues bastante interesante porque sí está muy complejo. O sea, no es un miedo, o sea, sabemos que las personas que sufren este tipo de fobias o realmente nada más de pensarlo, su cuerpo empieza a cambiar. Sí, exactamente. Y eso pasa con el estrés, lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo se prepara para hacer frente a diferentes estímulos o situaciones que tenemos estresantes día a día. Entonces, aquí lo que se pretende es dotar al paciente o que el paciente aprenda a controlar el estrés, a que lo entienda, a que sepa qué es el estrés y a prevenirlo. Y estas técnicas que aprenden dentro de realidad virtual, ¿las pueden llevar ya después cuando se sientan otra vez en una situación similar? Claro, porque ahí lo aprenden, entonces luego lo generalizan, lo pueden utilizar cotidianamente y lo practican y ya luego se hace pues algo automático, ¿no? Algo que aprendes y que tienes conductas más saludables y positivas, pues para hacer frente a las adversidades diarias. Oye, ¿y en todas las sesiones se utilizan este tipo de herramientas o a lo mejor es una sí, una no? ¿Cómo se lleva el proceso? Es dependiendo, bueno, a veces, por ejemplo, lo que es en fobias, la mayoría sí se utiliza toda la sesión en la realidad virtual. Entonces, ahí se es, lo bueno de esto es que hay entornos para psicoeducar al paciente de las diferentes problemáticas. Entonces, imagínate, pues para niños que tienen mucho estrés, ante exámenes, etcétera, pues ahí viene y se psicoeduca al paciente mediante entornos. Entonces, se puede utilizar desde la primera sesión. Perfecto. ¿Y cuánto duran este tipo de tratamientos? ¿Es rápido o si se tarda? Mira, algo bien positivo es que todo este, el enfoque que llevamos en el centro de cognitivo-conductual, en Cognos, es precisamente cognitivo-conductual. Entonces, este enfoque es de pocas sesiones, puede ser, dependiendo de la problemática o del trastorno, puede ser de 20 sesiones o menos sesiones, de 15, 10 sesiones, dependiendo, ¿no? Entonces, no tiene mucho tiempo el que se lleva en tratar estos trastornos o problemáticas. Claro. Oye, y por ejemplo, ustedes deciden utilizar la realidad virtual o a lo mejor la gente que nos está viendo en casa y se interese por este tipo de tratamiento, ¿lo puede solicitar? Claro, lo puede solicitar. Y no necesariamente, Alejandra, si tiene un problema, ya ahorita muy fuerte con el estrés o la ansiedad. O sea, también se puede, lo puede solicitar para prevenirlo, para entenderlo y pues bueno, tener conductas saludables luego ante situaciones estresantes, porque todos tenemos situaciones estresantes, ¿no? Entonces, lo importante es cómo interpreta al paciente esta situación y pues bueno, ahí entramos nosotros, ¿no? De que los pensamientos sean realmente racionales o positivos para hacer frente a estas situaciones. Oye, ¿y para qué esperarnos? Digo, porque siempre pues ya vamos al doctor y no se diga en este caso al psicólogo cuando de verdad ya estamos muy, muy mal. Sí, sí. Y fíjate que qué bueno que tocas ese tema porque realmente sí las personas van ya cuando, híjole, al último ya está el problema muy fuerte. Y pues afortunadamente ya aquí en el estado ya vamos teniendo menos sesgos en cuanto al psicólogo, menos estigmas. Entonces, esto nos ayuda muchísimo ya. Y pues bueno, el cerebro es un órgano como otro cualquiera y pues hay que darle mantenimiento, ¿no? Hay que darle mantenimiento efectivamente, ya lo escuchó usted muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales señales de alarma que si ya las tenemos pues debemos de acudir con el psicólogo? Pues mira, por ejemplo, es la frecuencia, la intensidad. Por ejemplo, si es en estrés, pues la intensidad porque hay alteraciones emocionales, ansiedad, tristeza, irritabilidad constante. Hay problemas físicos también, dolores de cabeza, migraña. Entonces, aquí cuando ya es constante y cuando ya el malestar es muy frecuente, entonces ya hay que acudir, ¿verdad? Pero también si lo quieres prevenir o que ya detectes algunas situaciones donde te ponen muy mal, ¿no? Hay que ya acudir al psicólogo. Y es que todas las conocemos, nada más que muchas veces, porque a lo mejor son de trabajo, pues tenemos que dejarlas pasar. Exacto. Y sabes que en el estrés laboral, pues desgraciadamente ahí se acentúan, si hay estrés laboral, se acentúan problemáticas. Entonces, por ejemplo, problemáticas como el consumo de alcohol, de tabaco, de otras drogas. Y si ya se hace el consumo de estas sustancias, pues entonces se aumenta. Entonces, sí es bien importante aprender conductas y técnicas pues para tener un mejor control. Excelente. Bueno, pues aparte ya tenemos la tecnología también a nuestro servicio. Y ahí en el Centro Cognos usted los puede encontrar. Están ubicados Salvador Nava y Libertad 1115, ¿verdad? Sí, 1115. Ahí los encontramos. Ahí. Muy bien. Perfecto, pues ahí está la invitación. También el teléfono 817-4186. Le agradezco a la licenciada Fátima Rojas que esta mañana haya estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Vamos ahora del otro lado del estudio. Vamos con la segunda parte de los alumnos de Tepehuanas. Gracias.